Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Estados Unidos, el presidente Trump, el presidente Mike Spence y la reina Isabel de Reino Unido enviaron felicitaciones por la conmemoración del Día de la Independencia. Pero fíjate lo que dijo Donald Trump, que ha tenido un gesto en mandar un mensaje al pueblo venezolano el 5 de julio. Trump dijo que jamás estará al lado del socialismo de Maduro. Informó que estos años en la cual Venezuela ha sufrido una de sus peores crisis es debido a la destrucción de las instituciones, al abuso de poder, al abuso de los derechos humanos, a la corrupción. Y todo eso lo engendra Maduro. Cuatro párrafos en inglés no mencionó a Maduro, no mencionó a Guaidó, nada que ver con ninguno de los dos. No hablo de guerra ni tampoco de opciones, de el mantra que utilizó durante mucho tiempo la oposición y desde los mismos países del norte que las opciones estaban sobre la mesa. No hablo de sanciones, no hablo de las elecciones parlamentarias, no se comprometió. Una misiva institucional, pues como quien dice. Pero quien sí evitó los formalismos fue su vicepresidente Mike Pence. Y ahí sí es que le lanzó a Guaidó todo su apoyo y le dijo que agradecía su esfuerzo por sacar a Maduro del poder. Acuérdate que Trump ha tenido varios discursos en Estados Unidos, porque ellos también celebran su independencia el 4 de julio. Y él tuvo varias apariciones públicas y nanay, nanay con Guaidó. No, nada del tema Venezuela y acuérdate que él va por debajo de los números. Entonces el vicepresidente Pence dijo a Guaidó que lo van a seguir apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada, dijo. Mientras tanto, la reina que nos acaban de quitar mil doscientos millones de dólares ha sido un solo tajo. Guaidó dice que esos reales lo va a mantener la reina allí guardado. Mentira, todos sabemos que la reina es una de las grandes terratenientes del mundo y es una de las más grandes personas millonarias, ricas en el mundo. Ella dijo en una corta misiva, tres párrafos a lo sumo, que Reino Unido reconoce a Guaidó y envió las felicitaciones por el día de la independencia. La carta no se la envió a Maduro. Reino Unido acaba de decir claramente que Guaidó es el hombre para Venezuela. Claro, detrás están los mil doscientos millones de dólares, detrás están las treinta toneladas de oro. Tampoco hay que olvidar esa parte y detrás está la política exterior del gobierno americano. Ahora, volviendo al caso Trump, es importante que se sepa que actualmente lleva plomo en el ala en su carrera de reelección. Y por eso Guaidó ha desaparecido prácticamente de su agenda. No puede ser tema. Sus asesores saben que los electores en Miami, compuestos en su mayoría por cubanos, venezolanos, puertorriqueños y colombianos, que decide es el quinto circuito electoral de más fuerza, el cuarto o quinto circuito que aporta más electores para ganar la presidencia. Está molesto con Guaidó y con el mismo presidente porque él había prometido zafarse de Maduro. Guaidó porque se robó la ayuda humanitaria, porque fracasó y porque se convirtió prácticamente en la nada. Mentiroso compulsivo. Y tampoco el presidente estadounidense quiere exponerse con Guaidó. Que es un fracaso y que lo va a salpicar en su en su en su camino hacia la reelección. Entonces, no, no hasta ahora no puede mostrarle nada en concreto a los electores de Miami que le tiene que demostrar esperanzas como hace ese discurso que tiene que vender Trump esperanzas. No hay nada en concreto que mostrarle y por eso se agarra dos dos vertientes en su en su misiva que envía a Venezuela. No menciona a Guaidó. Estamos con ustedes. Vamos a estar en libertad y no quiero nada. No quiero saber nada del socialismo de Maduro. Claramente allí está su intención desde el punto de vista. Subliminal desde el punto de vista de marketing político, desde el punto de vista de comunicación política. Por eso es que alude al socialismo, porque además él está polarizando la agenda electoral allá en su país y necesita marcar distancias con quienes apoyan al socialismo. Y en su partido. De allí que saque el ejemplo de Venezuela es el que todos utilizan. Los que están en carrera presidencial van a utilizar el tema Venezuela para escarmentar a quienes marquen distancia de la derecha, a quienes se desvíen, a quienes marquen los extremos y se y se y se y se desvíen hacia hacia la izquierda y que guarden distancia también del capitalismo. Mientras tanto, a todo esto, Maduro también habló y dijo que el día dijo en el día de la independencia de nuestro país que nunca será más colonia de los gringos y que mucho menos de los europeos. Ahora, ¿con cuál mensaje tú te identificas? Con el de Maduro, de la no colonia, con el del presidente blanco que vende esperanzas, con la reina de allá de Inglaterra que nos acaba de virlar más de 1200 millones de dólares. Con el mismo Guaidó que está llamando a salir a las calles nuevamente. ¿Con cuál mensajes te identificas en el día de la independencia? Lo dejo para que tú allí reacciones, me mandes tus reflexiones, tus puntos de vistas. Muchas gracias y será hasta la próxima.